A ver, traiga algo, pétate, que hay que verlo, que hayas que vivirlo. Dice mi nombre, el amor que quiero, para que tu vas a que se vea esta herida, para que me despegue la despedida, para que ya me deje con la tierra encima. No se me aguanta, familia, amigos, ahí en el fin, uno chisteño de Juan. ¡Bien! 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 Cuando yo me aburre, te suelto en pan de amar, para que sus alas se lleven en mi alma, que me dé permiso a la iglesia del pueblo, para que me digan por mi las campanas. Dice mi nombre, el amor que quiero, para que tu vas a que se vea esta herida, para que tu vas a que se vea esta herida, para que ya me deje con la tierra encima. ¡Bien! 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 ¡Bien!